Muy buenos días para todos, mi nombre es Aurora Samuel Córdoba, yo soy licenciada en Física y Matemáticas, trabajo en el Colegio San Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá y actualmente soy docente de la asignatura de Física y los dos décimos y un décimo de la sede secundaria. Llevo 17 años en el Colegio de la Salle de Zipaquirá y una de las experiencias más duras que he tenido que vivir y que me tocó muchísimo, me llegó al corazón, ha sido la experiencia de vivir esta situación de pandemia. El año pasado, en el mes de marzo, cuando nosotros salimos de la institución porque se iniciaba este problema de pandemia de salud en el país, salimos pensando que sería un proceso de 15 días, eso era lo que decíamos los maestros entre nosotros, en 15 días nos vemos. Y tras de esas palabras empezó un proceso muy difícil en nuestras casas y en nuestros estudiantes, desde sus hogares empezamos a vivir experiencias muy difíciles. El encierro, cuando el gobierno empezó a tomar decisiones de que teníamos que permanecer aislados, que teníamos que permanecer aislados en nuestros hogares, a los maestros se les empezó a exigir que teníamos que comenzar a manejar clases virtuales, no estábamos preparados, empezamos a capacitarles de una manera acelerada, se esperaba pedirle a los estudiantes que ellos tuvieran los medios económicos para poderse conectar y empezamos nosotros a vivir una realidad distinta. Esa realidad me tocó mucho, mucho, porque durante mis 17 años aquí en la sala siempre había estado cercana a los estudiantes, pero no de la manera como debía haberlo hecho y en ese momento empecé a conocer necesidades de estudiantes, que me tocó mucho el corazón, chicos, con los papás que me llamaban diciendo, mi profesora, si no tengo para desayunar, ¿cómo espera que mi hijo se conecte? Empezamos a darnos cuenta que había muchas familias donde los muchachos vivían solos, la pandemia los dejó sin trabajo a los padres, empezaron a verse necesidades terribles, los niños no tenían para comer, mucho menos podían conectarse, entonces los maestros, un buen grupo de maestros de aquí en la sala, todo eso nos tocó el corazón, nos unimos y empezamos a hacer mercados y a enviarles mercados a las familias y creo que el gran milagro fue que durante el año 2020, más que importarnos la conectividad con nuestros estudiantes, creíamos que era muy difícil y nos preocupamos más por hacer mercados, nos ponemos en campañas, apoyamos con muchos maestros que vivaban y llevamos mercados a las familias y empezamos a sufrir necesidades, les hacíamos recargas en sus seminarios y creo que es una experiencia que me enseñó el valor más de la familia, de lo que nosotros como docentes, las artistas nos han formado los hermanos, que nos han enseñado que el valor de dar a los estudiantes más allá de la parte académica, entonces esta experiencia de pandemia nos dejó la unión de maestros, el apoyo a nuestros estudiantes y nos pusimos en una tarea récord y pues se llevó diciembre y cumplimos con una gran partecita, aunque nos hubiera gustado hacerlo más, pero tratamos de apoyar a muchos de nuestros chicos que estaban pasando por necesidades supremamente difíciles y creo que nos preocupó más eso que rendirle al gobierno una cuestión académica que prácticamente en ese año fue imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!